Mmm, ese mono tiene fiebre. ¿Será ese un mono millonario que llegará acá pronto a coger incentivos con la ley 22? ¿Lo traerá Tito Colorado, Morgan Stube o Alberto Bacó? Porque si ese mono viene pa' acá con esa viruela, se echabó la bicicleta. Y mira que nuestra fauna político-partidista anda enferma de corrupción hace rato. Mira esa pava chiclana, como corre Pescuesá desde Mayagüez hasta Guayama. Detrás del tro de la basura de Federico, que ya recogió más escombros que Yamcha. Ese tro paró en Aguas Buenas y en Humacao hace par de semanas, y después en Trujillo. Y el águila calvo que siempre se para encima de la palma y nunca le hace un nido, ese anda curioso, porque desde allá arriba vio a ese mismo tro de la basura de Federico, el mero mismito que ya había pasado por Cataño y Guaynabo, volviendo de Salinas para el área metro. Porque como ustedes sabrán, los insectos también son parte de nuestra fauna nacional. Y nos dicen nuestras amigas las moscas que hay pari en el viejo San Juan. Es que allí la bestia caca va más intensa que la de la quebrá. La quebrá los cedros en Peñuelas, que está a punto de fastidiar el hábitat de Cueva Convento. Hasta allí llegó EPA. Así que chiclana, pasale el número de EPA a Pipo, para que no se le tapen más esos toilets. Que ya Cari está cansada de coger quejas de Andy. Y dile a ese mono con viruela que si viene, aquí verá muchos colegas suyos monos que bailan por plata. Yo me fui para la playa, porque ya Titi me preguntó si tengo fiebre.